El dirigente y vocero del Sindicato de Trabajadores Unimar en Osorno, Roberto Nahuelpan, valoró la iniciativa que establece que el finiquito deberá ser otorgado por el empleador y puesto su pago a disposición del trabajador dentro de 10 días hábiles, contado desde la separación del trabajador, pero llamó a llevarla a la práctica en los casos de sus colegas desvinculados. Según Nahuelpan, es conocida la disputa que han tenido ellos como trabajadores contra Unimar, con el fin de que esta empresa respete los derechos de quienes les prestan servicio o han sido despedidos, ya que insistió, poco le importa a la cadena de supermercados cumplir con los requerimientos que la ley establece. Ahí hubieron trabajadores que incluso se les intentó engañar con el tema de que llegaron con un notario para que ellos aceptaran lo que la empresa quiso pagarles, cuando en realidad estaba todo mal calculado por parte de la empresa. Así que ahí entró el rol de nosotros los dirigentes y la parte judicial en donde tuvimos que ir a juicio, que el proceso, bueno, de esos trabajadores ya está terminando, pero hay otros locales donde también el proceso va en curso y está a punto de ser ya finalizado, lo esperamos dentro de estos próximos días, para que recién recién el total de los que le corresponde por indemnización de daño de servicio que tenían ellos. Un tema que debe contemplar la ley, según Roberto Nahuelpan, son las sanciones a quienes infrinca la normativa, que es pagar antes de 10 días a los finiquitos, las cuales, según el dirigente, deben ser fuertes y ejemplares, con el fin de no permitir a las grandes compañías pagar la multa en desmedro de los trabajadores. Lo de los 10 días yo creo que es bueno para los trabajadores en general, toda mejora, obviamente que es buena para nosotros en general los trabajadores, pero en el caso de Unimar esta ley, una nueva ley que hoy en día corre, no existe. Y lo digo así un poco irónicamente porque ellos hoy en día han demostrado con creces que no respetan la ley laboral, y por lo mismo hemos tenido que recurrir a la vía judicial. Ahora, los finiquitos llegaron más o menos a los 25 días después de la fecha de los 10 días. Entonces ya era el primer paso que la empresa no estaba ni ahí. Y aquí voy a agregar un ingrediente que nos molestó mucho, que fue que la empresa estuvo dispuesta a no pagar los finiquitos, no respetar los 10 días que ya hoy en día la ley dice, prefieren pagar las multas. Y ahí es donde hay un problema que prefiero hacer un llamado a los parlamentarios para que endurezcan las sanciones económicas las empresas cuando incumplan este tipo de situaciones. Que hoy en día, claro, se habla bonito por una parte de que son 10 días hábiles, los trabajadores van a recibir sus indemnizaciones de manera más rápida, pero en la práctica en Unimar eso hoy en día no es para ellos. Por el momento, más de 50 trabajadores desvinculados de la cadena Unimar no han recibido el dinero que les corresponde por los años de servicio.